¡Holi! Aprovechando que ha sido Semana Santa, vamos a hablar de una obra mítiquísima, pero en plan que todo el mundazo la conoce. Es la última cena de Leonardo da Vinci. Para empezar, chiques, si alguien piensa que esto es un cuadro... Si alguien piensa que esto es un fresco... Es una pintura mural. De hecho, está realizada con una técnica bastante experimental, pues Leonardo ha combinado aquí la pintura al temple con el óleo pintados sobre yeso. ¿Por qué esa técnica? Pues porque Leonardo era un lento de la... Algo maniático con el proceso y el resultado, lo que hacía que sus obras demoraran mucho en ser finalizadas. Y es que si hubiera optado por la pintura al fresco, tendría que haber pintado con más inmediatez, ya que se seca más rápido y, por lo tanto, tienes menos margen de corregir aquellos errores. Y como cualquier experimento puede salir mal, y es que resulta que al mes de acabar la obra, en el 1498, ya se empezó a escamar, y tras dos años su estado ya era bastante chungo. A pesar de muchos intentos de restaurar la última cena, lo que vemos en la actualidad no es ni sombra de lo viva que podría ser esa pintura cuando fue terminada. Qué penica, porque la verdad es que está fatal, ¿eh? Es bastante dramático pensar que duró tan poco en perfecto estado, porque no solo es que Leonardo se estuviera tres años para terminar esta obra, es que estaba muy obsesionado cuando la estaba haciendo. Oye, ¿la quieres ver en persona? Pues tendrás que ir a Santa María de la Gracia, en Milán. Y una vez allí, fíjate que encima hay tres insignias que hacen referencia al señor que las encargó. Ludovico Sforza, Leonardo que era un pedazo de artista él, no quería repetir la cara de sus personajes en sus obras. ¿Y en qué se basaba? Pues en modelos de gente de la calle. Y claro, tenía que representar algún rostro suficientemente miserable y malvado para representar a Judas, que llegó a visitar hasta cárceles para ver cuál rostro sería el ganador. Así que, bueno, esta es la cara de un delincuente real de la época. Es muy guay porque Leonardo defendía que los personajes, al igual que los estados de ánimo, son múltiples y variados. Los movimientos del alma, le llamaba. Es por eso que se centra sobre todo en eso, en las reacciones de sus discípulos, cuando en medio de las risis y el buen rollo de la cena les anuncia que uno de ellos le iba a traicionar. Así que los hay que se quedan tolocos, otros como que se rayan, otros se quedan flipando. Y es que encima ubica a los personajes, de tal manera que crean contrastes entre ellos. De un guapísimo Juan Evangelista a un feo y viejo Judas. Viejos con jóvenes, de personajes alterados a personajes que están más tranquís. Ahora hablemos de la composición. En el centro tenemos al prota, como no, Jesús de Nazaret. Y a su alrededor, los doce discípulos organizados en grupos de tres. Este cuadro muestra la llamada perspectiva lineal. Eso es, colocar el punto de fuga, es decir, el punto donde emergen todas las líneas compositivas del cuadro, en el centro, con la figura de Jesús, y de ahí ya ordenar todos los elementos del cuadro para que la sensación de profundidad sea la adecuada. ¿Cómo lo refuerza Leonardo? Pues con la ayuda de los elementos arquitectónicos de la escena, a través del pavimento, los tapices de las paredes y el techo. Situar esas ventanas en el fondo no solo nos ayuda a entender la profundidad de la escena, sino que enfatiza el protagonismo de Jesús. Vale, chiques, os pregunto algo. En las obras de Leonardo, ¿no hay algo como que os despierta cierto misterio? Algo enigmático es como que se trama algo, se esconde... Ese mismo halo de misterio es el que ha hecho que se dibague tanto sobre la Mona Lisa y su sonrisa. Y este cuadro tampoco está exento de teorías misteriosas. Pero es que las hay, a mi parecer, un poco ridículas. Así que voy a poner seis teorías sobre la mesa a ver qué os parecen. La primera es que esta figura no es San Juan Evangelista, sino que es María Magdalena. Esta teoría se popularizó gracias al best-seller del Código da Vinci. Y es que se dice que María Magdalena, aparte de ser la prostituta más famosa de la Biblia, que no la única, llegó a ser la mujer de Jesús. Y que, por lo tanto, esto sería una manera encubierta de representarlo. De hecho, dicen que si colocas esta figura a la derecha de Jesús, encaja de manera que la supuesta María Magdalena estaría apoyada a él de una manera, pues así, como amorosa. ¿Quieres que te vuele más la cabeza? Se dice que en el brazo de Simón hay un bebé representado y que se uniría a ellos formando aquí la pesadilla más grande de la iglesia, que Jesús tuvo descendencia con María Magdalena. ¿Wait, what? Sí, sí, esta teoría existe, ya os digo. A los fans del Código da Vinci todo esto les suena. A ver, a mí esta teoría me parece una fantasía maravillosa. Pero como historiador del arte, os diré que San Juan se representa mucho así, joven, sin barba, pelo largo y muy femenino. Y bueno, no sé, es que me parece muy conspiracional todo esto, pero mira, ¿sabes qué? Que lo compro. Teoría número 2. El nudo de la mesa. Se dice que es una referencia a Vinci, el pueblo donde nació Leonardo, porque en italiano antiguo, nudo se decía vincolo. Mira, así es como yo cojo esta teoría, con pinzas. Otra es que el nudo simboliza que hay una mujer en la mesa, más uno para la teoría que dice que es María Magdalena. Mira. 3. La teoría de las triadas platónicas. Como se representan los grupos de tres personas, se defiende que es una alegoría de los tres valores descritos por Platón como los más elevados de la realidad esencial, la verdad, la bondad y la belleza. Esta idea se ve reforzada por un supuesto retrato de Platón en la figura de Simón, yendo esta triada la representación de la filosofía. De hecho, dándole la espalda a la religión, o sea, a Cristo. Bueno, entonces digo yo, ¿y Judas qué? ¿Qué es? ¿La verdad, la belleza o la bondad? Entonces, los de esta teoría te dicen, no, es que en este grupo no se aplica. Ah, ya, bueno, vale. O sea, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay? 6. Que el rostro de San Mateo es en realidad un autorretrato de Leonardo. Ok, lo compro. Como podéis ver, hay tantas teorías variopintas sobre esta obra. Yo es que me meo. En serio, cuando los expertos de turno se inventan estas teorías, no sé, podrían reflexionar un poco más sobre el por qué. O sea, ¿por qué un horóscopo? ¿Por qué una composición musical? En fin, amigues, ¿con qué teoría os quedáis? Compartidmelo en comentarios, pulgarcito arriba si te ha molado este vídeo, sígueme por mi página de Instagram y, sobre todo, subscríbete a mi canal para mantenerte informado del mundo del arte actual y conocer las curiosidades de las obras de arte más famosas. Nos vamos viendo en los próximos vídeos. ¡Chao! ¡Gracias!